Condiciones del clima, Gaby. Jueves santo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Claudia. Bueno, pues el día de hoy tenemos un 20% de probabilidad de lluvias. Se espera que quizá lleguen a registrarse estas precipitaciones en forma de chubascos en el transcurso de la tarde-noche para que tome sus precauciones. Y el día de mañana un cielo cubierto. Ya el frente frío número 40 ha dejado de afectar al territorio nacional. Lo que está generando este aporte de nubosidad son canales de baja presión. Bueno, pues atentos y adelante para hacer planes hoy, Gaby. Así es, muchas gracias. Vamos a conocer las condiciones a detalle. Esta mañana amanecemos con 21 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Vemos el viento proveniente del este a 6 kilómetros por hora, la humedad al 100% y la presión atmosférica marcando 1.010 milibares. ¿Qué nos espera para esta jornada? Como ya le decía, tenemos alrededor de un 20 o un 30% de probabilidad de lluvia en forma de chubascos aislados, sobre todo para el transcurso de la tarde. La temperatura máxima hoy llega a 26 y por la noche el valor desciende a 22 grados centígrados. Para los siguientes cuatro días seguiremos con condiciones de nubosidad. Hay que recordar que ya finalmente este frente frío, el número 40, ha dejado de afectar el territorio nacional, pero se espera ingrese un nuevo frente frío el día de hoy por el noroeste del país que estará trayendo nubosidad para el día domingo y lunes de la próxima semana, por supuesto, con posibilidad de precipitación. La temperatura continuará fresca al amanecer para que se prepare el momento de salir de su casa. Lo haga con algún suétercito ligero, ya que tendremos valores de 18 grados centígrados y ya por la tarde se irá recuperando el termómetro hasta llegar a valores que alcancen los 33 grados, superando, por supuesto, los siguientes cuatro días los 30 grados centígrados. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante con más detalles. Muy buenos días.